Off-road es una práctica que se ha puesto de moda entre los chilangos y por eso nos lanzamos al popo en la Ford Ranger Raptor 2021 para mostrarte de qué va. Hola, soy Roberto Mendoza, piloto de rallies. Llevo más de 15 años de experiencia manejando este tipo de vehículos y hoy vamos a tratar de llevar al límite a esta nueva Ford Ranger Raptor. Cerca de la Ciudad de México existe un lugar en el que se puede practicar off-road. Es la ruta rumbo al Parque Nacional Iztapoco. Esta nueva Ranger Raptor tiene un motor de 2 litros biturbo, lo que ayuda a mantener muy bien el empuje desde abajo. Esto no es un vehículo deportivo, es un vehículo poderoso. Esta actividad se trata de explorar rutas alternas, compuestas por caminos naturales que implican cierto grado de dificultad, siempre en un vehículo todoterreno. Una de las cosas sin duda destacar de esta camioneta es la suspensión deportiva. Los amortiguadores fueron hechos específicamente por Fox Racing para la nueva Raptor. Aunque no son amortiguadores regulables, es un buen equilibrio para todos los terrenos. En pavimento controlan muy bien el peso de casi 2.5 toneladas y en terracería se comportan perfecto a altas velocidades, así como para aquellos pasos complicados. Para el tema de las llantas, claramente es un vehículo off-road. Las llantas son de 33 pulgadas de diámetro. Esta ruta no solo se disfruta por la vista, sino por su complejidad, que exige lo mejor de un vehículo 4x4, con características ideales para zonas fangosas a altas velocidades. Este vehículo cuenta con seis diferentes formas de manejo. Los puedes accionar desde el volante. Es un modo normal. Después tenemos un modo deportivo. Después tenemos un modo de césped, grava o nieve. Y tenemos una opción que es lodo-arena. Y una función muy interesante, el modo baja. Ahí puedes estar conduciendo en tema de arena, con poca tracción, siempre con un torque desde abajo y con una potencia suficiente para salir adelante. El terreno es accidentado y está repleto de piedras y pastizales. Es común que te encuentres con muchas zanjas y raíces. Aquí podrás utilizar el diferencial trasero bloqueable. También encontrarás control crucero, frenado autónomo de emergencia, sistema de preservación de carril y cámara de reversa con sensores. El interior es un vehículo deportivo al 100% y lo vamos a ver primero con el volante. A mí que me encanta el tema de los rallies, esta cinta en medio del volante la usamos mucho cuando estamos haciendo los reconocimientos de los rallies para saber exactamente el grado del giro. Además que te lo marca también en el tablero. Y tenemos las paletas de cambios al volante. Lo puedes usar, puedes usar las paletas cuando estás en el modo drive o en el modo manual. Pero te hace caso en el momento en que tú las utilizas. Cuenta con 4Pass Connect, que permite encender el motor, poner y quitar seguros, así como estado del vehículo y asistencia las 24 horas. Esta ruta se encuentra en el kilómetro 23 de la carretera a Mecameca-Tlamacas, a hora y media de la Ciudad de México.